La obra de José Sabogal fue presentada en 1919 con grandes augurios por Teófilo Castillo y ofrece una visión distinta de la propuesta por artistas peruanos hasta ese momento. En 1926, realizó su famosa obra El Reculuta, que es considerada una obra fundamental del indigenismo no solo en Perú, sino en todo nuestro continente. Ven y conoce más sobre la colección de la UNI en el Museo de Artes y Ciencias, ingeniero Eduardo Dejavich. Más ciencia, más arte, más cultura.